¡Energía que se transforma! ¡Porque es la vida que se libera! ¡La historia continúa! ¡La historia continúa! ¡Eso paso en la soberanía! ¡Dedicación! ¡Adesta y resistencia! ¡Adesta y resistencia! ¡Ese camino que inició en los años 70! ¡Yuy en automóvil y por su apariencia! ¡Sórica tan rampista! ¡Empontales elegidos marcadores! ¡Fíen de creación! ¡En medios portales! ¡A los grandes ancho de la comunidad total! ¡Y los Estados Unidos de Norteamérica! ¡Siempre orgullosamente representando a la marca Atalisco México! ¡Suscríbete al canal! 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 Las caricias de mi ansiedad Son las que se me verán, estoy contigo Mamacita, que me estás acariciando Soy piedra, no hay por el tiempo ¿Quién te puedes dar conmigo? Mamacita, que me estás acariciando ¿Quién te puedes dar conmigo? ¿Quién te puedes dar conmigo? Cuando salgas a Karimier Y tú, la niña, la que es Querida, puedas de mí Recuerda los sabores que yo soy Quien van a destruir Recuerda los sabores que yo soy Quien van a destruir Recuerda los sabores que yo soy Quien van a destruir Recuerda los sabores que yo soy Quien van a destruir Corpo de Venezuela 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 En quelque sorte Revisitando tecnología Margarina de ir a mirar lo que creía. Me fui a pensar en mí, porque el amor que yo sentía, no lo podía olvidar, no lo podía morir, si eras mi vida. Me fui a pensar en mí, porque el amor que yo sentía, no lo podía olvidar, no lo podía olvidar. Me fui a pensar en mí, porque el amor que yo sentía, no lo podía olvidar, no lo podía olvidar, no lo podía olvidar. Me fui a pensar en mí, porque el amor que yo sentía, no lo podía olvidar, no lo podía olvidar, no lo podía olvidar. Me fui a pensar en mí, porque el amor que yo sentía, no lo podía olvidar, no lo podía olvidar. Me fui a pensar en mí, porque el amor que yo sentía, me fui a siaco estuve, no lo podía olvidar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!